Accedemos a este encantador entresuelo, orientado al sur, con calefacción. Aquí tenemos el dormitorio principal, muy soleado y con baño dentro de la habitación. No me digáis que no es encantador estar en un inmueble como este. Aquí tenemos el segundo dormitorio juvenil. Tiene un armario empotrado, forrado de madera por dentro. Aquí tenemos el baño exterior de la vivienda con bañera y vidette, muy amplio. Accedemos a la cocina, se entrega con todos los electrodomésticos. Y accede a la galería, donde tenemos la calefacción, lavadora... Accedemos al tercer dormitorio. Tenemos armario empotrado, forrado de madera por dentro. La vivienda está recientemente pintada. Aquí tenemos el charón comedor, orientado al sur. Muy luminoso.